Con el objetivo de mostrar los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas, se efectuó en Quibicán la exposición municipal de formación vocacional en el Palacio de Pioneros Joven Relevo de este territorio. En la cita, los alumnos de entre cuarto y noveno grado de escolaridad expusieron lo aprendido en los círculos de interés de música, pedagogía, enfermería, literatura, ciencias y otras cinco profesiones más, lo cual motiva a las nuevas generaciones para que estudien estas carreras. Le tributa la formación vocacional para el día de mañana que ellos escojan su carrera y se definan a partir de este ciclo de interés. Tal vez ellos cambian el día de mañana, pero bueno, a partir de ahora, a estos estudiantes se les va encaminando con estos propios ciclos. Aunque el evento no tuvo carácter evaluativo, las mejores exposiciones serán seleccionadas para participar en la edición provincial, la cual está prevista para el venidero mes de julio. Desde Guibicán, Alain Meirá, en directo.